Flor, ven, Flor, ven, Flor, ven, ven mi amor, quien es Flor, eres tu bebe, como eres tan bonita, como eres tan linda, como eres así de bonita, tiene cariño, os dame un beso. Bonita, guapa, lleva todo el día andando, tiene que estar agotada, eh, mi niña, ella es Flor. Yo también te quiero, todos te queremos mucho cariño, gracias por luchar tanto, te quiero mucho, a ti también Julieta, un día más en la vida de Flor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.